Este tema, rápidamente, ¿qué está pasando con la publicación de la reforma electoral, del plan B de la reforma electoral? El día de ayer había confusión de por qué todavía no. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pues, le atribuyó esto a la falta de una... de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cris, todavía no la firmaba y no se la enviaba. ¿Qué está ocurriendo, presidente? ¿Por qué todavía no la publican? Pues no sé, pero me informó el secretario de Gobernación que hoy, por la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral. Aquí aprovecho para hacer dos comentarios. Acuérdense que la comunicación son mensajes de ida y vuelta, ¿no? Y esta conferencia de prensa es un diálogo circular. He escuchado yo a Pepe Cárdenas. Tenemos diferencias con él, porque siempre ha sido un periodista vendido o alquilado a los grupos de intereses creados. Pero recuerdo una anécdota, nada más para refrescarle la memoria, porque me llama, sí, dictador. Me hizo una entrevista hace 35 años, en Villahermosa, en una estación, 1988. Sí tiene como 35 años. ¿Y qué creen que hizo? La grabó. Y como hablé de la democracia, no la transmitió, la enlató. seguramente fue a negociar con mi entrevista, porque yo desde hace tiempo me he convertido pues en una fuente de ingresos para muchos mercenarios de los medios de comunicación. les pagan por atacarme. Ya está. Deberían hacer un fondo, reconociendo que les pagan por eso. y otra cosa que quiero mencionar, no sé si te llegó un